Bueno, 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 como ya se está convirtiendo en una mini costumbre, hoy os voy a pasar un vídeo que no habla de ningún tipo de personajes en particular y desconocidos para la mayoría de los europeos con respecto a México. Hoy solamente os voy a pasar sitios. Este vídeo está dedicado a una compilación de una serie de sitios. Son pocos en realidad los que hay, creo que son como 10 o 12, pero son unos cuantos para que conozcáis un poquito también sus paisajes, las grandes diferencias entre unos paisajes y otros. Sitios con mucha agua, sitios muy desérticos y todo lo demás. Espero que os guste y pues nada, mañana un poquico más de este México desconocido, este México no turístico para la gente del exterior y del que los mexicanos y aquellos extranjeros que vivimos en México estamos tan orgullosos. Tamul significa lugar de cántaros en lengua Tenec y esto quizá se deba a que los antiguos habitantes de la Huasteca Potosina imaginaban que los dioses, utilizando este tipo de utensilios de barro, eran quienes vertían con gran fuerza el líquido vital sobre los ríos, dando así forma a esta cascada con su impresionante caída de 105 metros de altura. Los prismas se formaron a causa del enfriamiento de lava tras una erupción volcánica. Huasca de Ocampo es uno de los pueblos mágicos del estado de Hidalgo y los prismas basálticos están apenas a 5 kilómetros de ahí. Desde el puente que cruza la garganta hasta el fondo al que se accede por una escalera, se observan diferentes perspectivas de las columnas basálticas que llegan a medir entre 30 y 40 metros de altura. Es un imponente arco de piedra natural de 180 metros de altura, uno de los más grandes del mundo, ubicado en el cañón del río La Venta en Cintalapa, Chiapas. El cañón es una barranca de 80 kilómetros de largo, con paredes de hasta 400 metros de altura y angosturas en ocasiones de tan solo 10 metros. El cañón es una barranca de 80 kilómetros de largo, con paredes de hasta 400 metros de altura y angosturas en el cañón del río La Venta en Cintalapa, Chiapas. El cañón tiene una profundidad de hasta 350 metros, paredes calcáreas totalmente verticales y el río Conchos cruzando en sus profundidades. El río puede recorrerse en kayak y es ideal para la práctica de rafting y cañonismo. El cañón es una barranca de 80 kilómetros de largo y angosturas en el cañón del río La Venta en Cintalapa, Chiapas. El agua es templada de exuberante vegetación, el agua es templada con tonalidades verdes y azules y con oleaje suave. El área del mar tiene poca profundidad, por lo que es posible practicar el buceo libre y la natación. Se trata, sin duda alguna, de uno de los sitios naturales más hermosos del país. Los lagos son ubalas, es decir, antiguos cenotes que la corrosión de la roca caliza y los derrumbes han ido uniendo a través del tiempo. Su número es incierto, aunque se dice que son cerca de 59. Esta cascada está ubicada a unos pocos kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara, a orillas de la carretera se encuentra el parque Doctor Atl, que cuenta con un mirador, desde donde se tienen muy buenas vistas a la cascada y a la barranca de Huentitán. Para los aventureros, los ecoturistas y amantes de la naturaleza, la isla más cercana a Loreto ofrece un atractivo recorrido donde los visitantes pueden encontrar leones marinos, caprichosas formaciones rocosas y playas de arena blanca. Con aspectos de un pueblo medieval, este complejo turístico fue construido en los restos de la hacienda Santa Águeda, se localiza a 35 minutos de la ciudad de Tlaxcala y resalta por sus casas y callejones empedrados. Una de las zonas más impactantes de Tabasco, por donde escurre un tercio de agua del país, formando el humedal más importante de Mesoamérica, se extiende por más de 300 mil hectáreas de superficie. Gracias por ver el video. A 15 kilómetros del pueblo mágico de Kril, hay un asombroso espacio escultórico creado por el más paciente de los artistas, la naturaleza. El silencio sepulcral es solo interrumpido por las aves y el viento. Las formaciones rocosas, que miden hasta 60 metros de altura, parecen desfilar como una bandada de monjes. Ahora, que es solo el eco de esas épocas mineras, el pueblo ha vuelto a la vida de otra forma. Los viajeros arriban a él, para disfrutar de la soledad que impera en el ambiente, pero sobre todo, a recorrer sus calles empedradas, los vestigios de las haciendas, yacimientos mineros y a disfrutar de su deliciosa comida. Existen muchos otros lugares en México que son poco conocidos. Sin duda el país nos ofrece un sinfín de actividades en sitios, que por su belleza y riqueza natural, podrían asombrar a cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!